¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué se está hecho el borracho? ¿Qué te pasa? Ya va, ya va, tú no estás borracho, mira ese vaso, o sea, no estás borracho, ¿qué te pasa? Mira, las cosas deben ser tal y como tú eres, no imites o no trates de ser como otra persona, ¿sí? Sé tú mismo, no intentes compararte con otras personas, ¿por qué lo haces? ¿Qué te pasa? Bueno, no me pasa nada, ¿verdad? Entonces, no aparentes ser algo que no eres, ¿ok? Sé tal y como tú eres y la gente te va a amar y te va a querer y te va a sentar así como tú eres, ¿bien? Sí, bien, 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 muy bien, ¿y a ti qué estás ahí hecho el fuerte? ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿De qué soy tan guapo, tan galán? ¿Cuántas veces que voy al gimnasio me cansa? Ay, sí que debes estar cansado de ir tanto al gimnasio y es un esfuerzo en vano, porque mira, lo que Dios mira es mucho más allá del físico. Dios mira tu corazón y tú no necesitas ir al gimnasio para ejercitar tu corazón, ¿ok? Tú tienes que preocuparte por lo que hay en el interior de tu corazón y no tanto por el físico. Ah, muy bien, y a ver, a ver, a ti, yo te vi como una niñita, ¿qué es lo que te pasa a ti? Lo que pasa es que para yo ser amada, para que mi amor me tengo que ser dulce, tengo que ser tierna. Pero tú eres una jovencita muy dulce y muy tierna tal y como eres, no necesitas aparentar ser una niña. A ver, ¿cuántos años tienes? Bueno, yo tengo 18 años. Ay, tienes 18 años y te comportas como una niñita de 8. No, eso no está correcto. Tú eres muy dulce y una persona muy linda, pero tienes que portarte tal y como tú eres, ¿ok? Así que chicos, aprendimos la lección, ¿verdad? Sí. A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Sé tú mismo! ¡Sé tú mismo!